¿Qué tal Mario? Después de haber pasado la fotografía y recuerdo. Hola Luchito, un saludo especial para todos los amigos de Oviación del Sur. Aquí muy felices, contentos por esta 50 edición, creo que es lo más maravilloso que podemos estar haciendo, sacando cara por la ciudad y por la provincia. Emocionante, digamos, la fiesta deportiva que el día de hoy se inicia. Más que emocionante es satisfacción, porque creo que no hay muchos 50 años, la fiesta ha empezado muy bien, hemos cumplido con todos los requisitos, así que ¿qué más? A esperar ya que se inicie la fiesta deportiva Camino del Inca 50 edición. Bueno, ¿vas a alternar el manejo con tu sobrino? Sí, hemos quedado, hemos hablado, con él vamos a turnarnos, esperemos que hagamos una buena dupla, como lo que estábamos pensando, así que vamos para adelante y a lograr un podio. Mario, agradecer a quienes hacen posible tu partida. Agradecer a un gran amigo, a Joey Yucra, con esto, con Megamix, agradecer a Rubeiro, agradecer a Chigé, a Luz Andina, Andin Lai, a Náutica, a Apoyería La Hacienda. A nombre de ovación del surro, te deseamos la mejor de la suerte, nos vemos en la ruta, algo más que agregar, Mario. El agradecimiento siempre a ti, Luchito, y a toda la población, un abrazo. Aprovecho de mandarles un abrazo enorme, porque estamos en el mes aniversario de nuestra tierra juliaqueña, provincia de San Román. Un abrazo, feliz aniversario, mis amigos. Todas las etapas están complicadas, creo que hay que ir a un ritmo sólido, un ritmo constante, y bueno, la estrategia va a ir de ver qué pasa etapa a etapa. Lo más difícil está el inicio y al final, así que vamos a tratar de apretar, en mi caso, lo que es la zona sur entre Cusco y Cuno, que la conocemos muy bien, y está muy bonito. Está toda la familia también, viéndolos en vivo y en directo. Un saludo para Juliaca, por supuesto, porque son representantes de la ciudad de Juliaca. Un saludo para toda mi familia, mis amigos, la gente de Juliaca, que es la que representamos. Como siempre, nosotros, una familia muy unida, ya están llegando tíos, hermanos, primos, abridos, ya hay que ir a auxilio. Deben estar llegando en el transcurso de la tarde para ver la partida simbólica y mañana en el Super Prime. Luego tengan esta foto. Ahorita es prioridad de la organización. Aquí estamos, listos para ofrecerles a ustedes el inicio de la fiesta de estos 50 Caminos del Inca. Los pilotos, si están levantando el pulgar, levantan la mano para la foto oficial de la 50 edición de Quimino del Inca. Están hablando también, invitando a... Pero Andrade, suben a esta rampa, Gregory. Así es, Pepe. Representantes de la ciudad de los vientos, Juliaca. Nuevamente, los de los vientos, una vez más presentes en Caminos del Inca. Presentes, y además creo que Estefan es campeón nacional en los Joyner en el año 2019 en esta categoría. Bienvenidos. Un abrazo para todos los amigos que están presentes aquí, gracias a la CFE por esta organización. Son 50 años de Caminos del Inca, los cuales nos llevamos en el corazón. Bendiciones para todos ustedes, y a triunfar. Perfecto, la familia Andrade, entonces sube a su Joyner. Póngase adelante para la foto del recuerdo. Anden en alto, por favor. Y los aplausos. Familia Gamero, ya una presencia habitual desde el año 2008 en Caminos del Inca. Contaba hace un momento la anécdota de Mario, que casi hace un extraño ahí en Garabato, ahí en Puente Mayo. Ahí estaba el doctor Risi grabando, pero el perviente no pasó a mayores. Se acuerda, se acuerda, se acuerda. Tres, cuento regresiva. Tres, dos, uno. ¡Buenas partidas! Ahí está, con un poquito de pichicata. Ahí está, se acerca poco a poco Vamos a ver Primero Una foto Ahí nos enfocamos Con toda la gente una foto para el recuerdo Y por supuesto ¿Cómo estás Stiche? ¿Qué tal? Un saludo para el clima extraña de hablando Un saludo para la educación La verdad contentos, ha sido un día muy duro para nosotros Tristes por el abandono de mi hermana Inelci Tuvimos problemas nosotros también en la primera etapa Con los frenos posteriores Pero hemos luchado por estar aquí El último tramo ha sido un infierno Los últimos 20 kilómetros Así que nada, contentos de llegar a Huancayo Y bueno, vamos a seguir remando y sumando Creo que estamos ganando la categoría Así que en eso Y desde acá hasta la ciudad de Juliaca Mándales un abrazo por el aniversario de nuestra tierra juliaqueña Listo, va a ser bien Gracias mi hermano Un saludo para la tierra juliaqueña Un abrazote grande Vamos con la cuenta de la derecha 5, 4, 2, 3, 2, 1 Y se puede Atención señoras y señores Atención seguidores Ovación del sur Concha la vista Grifo Clemens Máquina 71 A Bancai y luego a Cusco Ahí concha la vista Concha la vista Grifo Clemens Pasó La número 71 Mario Gamero Mario Gamero Mario Gamero Mario Gamero Representante de Juliaca Entonces Ahí Mario Mario Gamero Vamos a ver Entonces ahí está Mario Gamero Representante de Juliaca Máquina 71 Máquina 71 Máquina 71 Máquina 71 Vamos a escuchar Mario Máquina 71 Máquina 71 Mario Máquina 71 Máquina 71 Máquina 71 Sí, tenemos que cambiar La suspensión Todo ello Y ya estamos listos Para partir prácticamente Suelta, suelta Para lo que no está Gracias Gracias Felices porque Estamos culminando ya Con el vehículo Un poquito que ahorita No está fallando el ventilador Porque ayer se nos calentó Y no encontramos ahorita La falla Así que vamos a ver Cómo solucionamos Y lo hacemos En forma directa Para que funcione Directo el ventilador Porque esa es parte Esencial para Que no se nos recaliente Ah, bueno Se recalienta Y ahí El motor No funciona No funciona Se calienta Y nos quedamos botados Entonces Estamos viendo esto Con un sistema eléctrico Nos hubiera gustado Sacar el carro Para llevarlo A un sistema eléctrico ¿Y por qué no se puede Llevar el carro A otro Claro Sí, ahí ahorita Se están permitiendo Porque a partir de las 12 Se permite Pero ya no gana el tiempo Y a las 5 Entonces tenemos que solucionar De una vez acá Aunque sea en forma directa Para solucionar Pero Tengamos fe Tengamos el Vamos con la cuenta regresiva Para Gamero Gamero listo y preparado Vamos con la cuenta regresiva 5 4 3 2 1 La máquina 71 Representante de Juliata Y ahí está Incompetencia Gamero 71 partió Partió Está realizando En esta penúltima etapa De la fiesta deportiva De Caminos del Inca Sí, hermano lindo Un abrazo Para todos los de Arequipa Gracias por la recepción Estamos muy felices De haber llegado Y creo que el objetivo Es completar Dar la vuelta Caminos del Inca En esta 50 edición Nos hemos propuesto Llegar Hoy día hemos tenido Una de las primeras fallas Ya que nos está El carrito A tanta vuelta Nos ha exigido Y el jefe Se nos ha roto Pero en el camino En nuestro auxilio Lo han arreglado Inmediatamente Y hemos podido llegar aquí A Arequipa Mario ¿Cuántas ediciones Ya en Caminos del Inca? Son quinta Esta es mi quinta edición Así que vamos para adelante Mario Agradecer A las empresas Que hacen posible Tu participación Sí, al Colegio Luzanina Como siempre Al Colegio Andinlay A Poñería La Hacienda De nuestro amigo Joel Canaza También a Náutica A HG Express A Chip Cap A un gran amigo A Jobeiru A Ronald Y a nuestro gran amigo Y a nuestro gran amigo Y el que se ha dado todo por nosotros Aunque no ha podido estar aquí A nuestro Mega Construcciones Mega Mix Así que bendiciones para él Y gracias por el apoyo Mario Mario ¿Todas las etapas son difíciles? Toditas las etapas Incluido el de la pista Cualquiera piensa que no Pero la pista estaba muy Pero muy Obligada A la conducción Como le decíamos Hemos tratado de hacer lo mejor Para poder llegar a la meta Intercambiando manejo con Steve Ha sido una buena estrategia Porque esto nos da un descanso En cada etapa Esta fiesta de Corruptiva Nuevamente recibimos a Mario Y Steve Camero El tío con el sobrino Aquí está la fiesta de Camero Aquí está señoras y señores Aquí está Los Cameros Señoras y señores Mario Camero con Serpentina Saludando al público Con Steve Camero Deltín Camero Representante de Juliaca Ahí están Los hermanos también César Camero Abandonó lamentablemente Por supuesto Una destacada de Corcita En el deporte de los fierros Ahí está Se abraza ahí con sus hijos Está Mario Camero Bandera de Juliaca Bueno señoras y señores Y Nelson Camero Que abandonó La competencia Pero es una destacada Deportista Que esperamos Próximamente Estará participando también En la fiesta deportiva De Camino Del Inca Atención Aquí escuchemos a Mario Camero Tarea cumplida Pero mi Juliaca Es verdad que es una satisfacción Estar aquí Y como todos lo decían El Inca nos ha escogido Y hoy Satisfecho de haber logrado Con todo el apoyo de mi familia Que hoy están presentes Con los amigos Con los auxilios Con mi hermano César En la cabeza Con mi hermano Hulmer Que van de aquí Con un gran mecánico Miguelito Gracias familia Gracias Cusco Fueron las palabras De la familia Camero Ganadores De la categoría Mario Camero Piloto Juliaqueya Señora Chullo Omoción Del Chullo Ahí está Señoras y señores Se retiran ahora Los familiares De Mario Camero Regala Ahí el Chullo Ahí están Los hijos De Mario Camero Steven Camero Su sobrino También regala Otro Regalito por ahí Más regalos Del Team Camero Como sovación Del Churro Desde la plaza Principal La plaza de Armas De la ciudad imperial Del Cusco Ahora sí Se alista ya Mario Camero A ascender De la rampa Salud para Y se va Entonces Va descendiendo Señoras y señores